Bueno, estamos de vuelta ya en este último bloque para seguirle informando, pero si de algo nos hemos preocupado ya de un tiempo para acá, porque si realmente causa consternación, causa esa pues gana de saber hasta cuándo entonces estarán las fuertes lluvias, hasta cuándo nos estará pues afectando este clima tan terrible que tanto desastre ha causado. Que de hecho ayer pues podíamos ver en Totonicapán esta granizada que cubrió completamente varias comunidades, la neblina, está bajando la temperatura, bueno, ¿cómo estarán las condiciones para los próximos el ambiente de noviembre? Los fritos, el frito este de fin de año, ¿no? Porque igual ya estamos llegando casi a esta etapa del año, pero está José Martínez con los expertos para que nos expliquen, para que nos comenten cómo estará pues todo esto del clima, esta temática que tanto nos interesa conocer. Que de hecho mira cómo está el cielo, nublado. Sí, bastante. Buenos días, José. Muy buenos días compañeros en Estudios Centrales, en efecto tenemos importante información arrancando esta jornada informativa desde nuestra unidad móvil, la cual nos hemos trasladado hasta el Incibume, la zona 13 de la ciudad capital, justamente donde se encuentra el área de pronósticos del Incibume. Se encuentra conmigo Jorge Chinchilla de esta sección para platicar un poco acerca no solo de las condiciones climáticas, sino también del fenómeno de caída de granizo que ha afectado gran parte del territorio nacional, especialmente en el occidente del país. Jorge, bienvenido, buenos días, ¿qué nos puede comentar? Claro que sí, nosotros habíamos informado de que esta semana volveríamos a tener lluvias normales de época lluviosa, sin embargo, de hecho, el día de hoy se han registrado bastante fuertes. Esto ha sido favorecido debido a las altas temperaturas que se han presentado principalmente en el occidente del país y en el área de la región sur y también hemos tenido una inestabilidad muy general en todo el territorio y esperamos de que estas condiciones se mantengan durante los siguientes días también con lluvias en horas de la tarde y noche. Esta caída de granizo en el día de ayer se ha presentado en el área del occidente debido a que, como bien sabemos, las regiones montañosas son más propicias a tener esta presencia de granizo debido a que tiene menos distancia de caer de la generación de la nube hacia el suelo y tiene menor probabilidad de que se derrita. Así mismo, la orografía favorece a que esta nubosidad se presente mucho más desarrollada en la altura y también podemos llegar a tener las condiciones propicias como el nivel de congelamiento que es un poquito más bajo en esas regiones. Así mismo, todo eso se juntó para que tuviéramos granizo en la mayor parte del occidente del país con estas nubes bastante desarrolladas y principalmente en Guatenango hemos tenido las lluvias más intensas en horas de la noche debido a que se ha formado principalmente en esa región y en parte de México, donde ha sido también el desarrollo de nubosidad más fuerte. Jorge, en relación a este fenómeno de la caída de granizo para, digamos, las próximas horas, los próximos días, ¿podría seguirse presentando el mismo fenómeno? Bueno, la verdad es que la caída de granizo en esta época es bastante rara. No hemos tenido registros muy seguidos de este fenómeno, sin embargo, sí podemos llegar a tener las condiciones todavía tan propicias para que tengamos temperaturas bastante cálidas en el área del occidente y como sabemos, la orografía también ayuda a este desarrollo de nubosidad. Esperamos de que las condiciones sean un poco más normales, teniendo lluvias en horas de la tarde y noche con actividad eléctrica, sin embargo, serían principalmente en el área del occidente donde sí tenemos que tener precaución de que las lluvias han sido muy fuertes. Hemos tenido registros principalmente en Huguenotinango, lluvias bastante fuertes y siguen, continúan estas condiciones de lluvias a lo largo también de Boca Costa y sur occidente, por lo que recomendamos a la población de que la saturación del suelo sigue estando bastante alta y que seguiremos teniendo problemas en la red vial del país y crecidas, repetidas de ríos, derrumbes, deslaves o la jares en la cadena volcánica. Recomendamos a la población mantenerse informados del ente oficial que es Insibome respecto a cualquier sistema y cualquier boletín que nosotros emitamos. Jorge, ya para finalizar y siempre en el tema del granicio, para nuestros televidentes quizá no lo saben, ¿cómo es que se origina este fenómeno y por qué es que se da? Claro que sí, nosotros tenemos un desarrollo de nubosidad, ya sea en esta época debido a las temperaturas o la orografía, el desarrollo de nubosidad es bastante alto y hacia el tope de la nube, que es bastante fría, porque mientras más ascendemos en altura, tenemos temperaturas cada vez más frías, la nubosidad se empieza a generar más cristalina, se generan cúmulos de hielo prácticamente y esos granos, esas esferas de hielo empiezan a caer y mientras más caen por su peso, se van derritiendo. Si tienen la suficiente distancia para que se derrita, vuelven a hacer agua y caen como lluvia, sin embargo, si tienen un poco menos de tiempo, ya llegan como granizo y se dan esos fenómenos que se han presentado en el día de hoy. Jorge, muchas gracias por esta explicación, ya lo escucharon ustedes, amigos televidentes, pues si usted tiene planificado salir de casa es mejor que se prepare, ya que no sería raro que en los próximos días aún continúen dándose este tipo de situaciones, principalmente en el occidente del país. De momento, pues este es nuestro reporte desde la sede de pronósticos del Insibume, en la zona 13 de la ciudad capital, regresamos a Estudios Centrales. Buenos días.